Hola, mi nombre es Kalama Sadak de Budismo Libre Asociación Civil y por medio de este video deseamos invitarte a nuestro próximo retiro espiritual budista que será del viernes 27 al domingo 28 de julio 2018 en el centro de retiros Agora Tlalpan en la Ciudad de México el tema va a ser la transformación de nuestra ira y nuestro coraje en compasión y en amor va a estar basado en la estrofa que se llama las ocho estrofas para el experimento mental de la Grintalpan y la base de las enseñanzas va a ser este libro del Dalai Lama como transformar nuestra teoría recuerda del 27 al 21 de julio Agora Tlalpan en la Ciudad de México retiro budista te esperamos mucho gusto